El Comité Municipal de Sindicato de Educadores de Santander CES, seccional San Gil, por intermedio de uno de los voceros, dijo que se elevó un derecho de petición para que el gobierno departamental solucione toda la problemática del sector educativo. Finalizando el año se dio el proceso de traslados ordinarios que entendíamos debían expedirse los actos administrativos a comienzo del 2022, tan pronto iniciáramos actividades escolares con nuestros estudiantes, pero llevamos un mes de iniciada las labores escolares y la Secretaría de Educación todavía no ha expedido la totalidad de actos administrativos, es decir que tenemos en San Gil y en la provincia de Guarantina y en muchas partes del departamento de Santander y específicamente en San Gil tenemos un faltante de docentes, de coordinadores, de directivos docentes, de personal administrativo y de personal de servicios de aseo. En un segundo punto del derecho de petición, los profesores le indican al gobierno que la infraestructura en algunas instituciones sigue en mal estado y que en otros colegios como el San Carlos de San Gil haya hacinamiento, entre otros problemas. El tercer punto tiene que ver con la salud de los educadores. ¿Cuáles son las medidas que han tomado para que la UTE, Red Integrada Foscal, que es nuestro prestador de salud del magisterio, realmente cumpla con los protocolos, con las condiciones de atención del servicio educativo que se cumpla porque es muy calamitoso el servicio médico durante toda la pandemia y ahora en Omicron también hay demasiadas fallas en la prestación del servicio educativo? Ballesteros Vázquez dice que respetuosamente llama a la Secretaría de Educación para que solucione el problema y haga los debidos nombramientos o actos administrativos de 40 docentes en la región, de estos 12 para San Gil. La gobernación responde que se necesitarían 30.000 millones de pesos para sufragar los gastos de los aseadores de las instituciones y que por ahora faltan nombrar o están en lista 146.